hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este es el once titular que mandaría columbus crew frente a tigres por la ida de los cuartos de final de la concacaf liga de campeones 2024 con evan bush en el arco este moreira rudy camacho y malte amundsen serán los tres de fondo en el mediocampo arrancaría mohamed farsi sean zagwaski taylon nashpe y yao yegua y en el ataque estaría cristian ramírez juan camilo hernández y diego rossi por su lado el equipo del técnico roberts y boldi comenzaría con carlos rodríguez en el arco javer aquino guido pizarro samir caetano y jesús angulo conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría fernando gorriaran juan pablo bigón juan bruneta y luis quiñones y en el ataque tendríamos a marcelo flores y andré jinak este partido se desarrollará en el estadio lower puntocom field este 2 de abril a las 18 horas de eeuu xavi alonso seguirá en el bayern leverkusen a pesar del interés de liverpool y el bayern munich el entrenador español confirmó que continuará una temporada más en el bayern leverkusen una decisión que cree que es lo mejor para su futuro teniendo en cuenta que todavía es un técnico joven asegurando de más que es el lugar en el que quiere estar si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo